Sí, acá estábamos hablando con la gente que está trabajando en el asfalto nuevo. La verdad que esto es una gran cosa para Villángela. El otro día me decía un vecino de acá que el abuelo estaba pidiendo ya en su época el asfalto para el Boulevard San Martín. Bueno, ahora se está haciendo una realidad esto y la verdad que se debe a que se han conseguido los recursos, se destrabaron los recursos que estaban pendientes del año pasado, antepasado, y bueno, hoy en día esto ya se está haciendo una realidad y va a ser una gran utilidad para todo el barrio de acá del Boulevard San Martín y todos los sectores que rodean al barrio para poder comunicarlos con el asfalto y después por lo menos con el ripio que falta, ¿viste? Así que yo le agradezco al gobierno por hacer todo esto y también a toda la gente que está trabajando acá y vivimos que está haciendo un asfalto de mucha calidad, un espesor que tiene como para soportar carga de todo tipo, así que la verdad que esto es algo que hay que recordar y hay que agradecer también a todos los que se están ocupando y bueno, la Nación también está haciendo su aporte con respecto a que se destrabaron los recursos porque si no, no podíamos haber iniciado esta obra. Muy buen avance, la empresa que está ejecutando es bastante responsable, una de las mejores empresas que es la que realizó los trabajos en la Ruta 13, así que estamos bien. ¿Cuál es el nombre de la empresa y cuál es el tiempo estimado de realización de obra? Y el nombre de la empresa es Néstor Julio Gerechet, son de Santa Fe, y el plazo de la obra es seis meses. Seis meses, un excelente asfalto, ¿eh? Sí, muy buena estructura, es bastante buena. Bastante buena. Como dijo el intendente, es de buena calidad y va a soportar el tránsito, todo muy bueno. ¿Cuál es el espesor? 18 centímetros. Estuvimos viendo lo que estaba sobre calle Pampa, ¿sí? Donde hemos efectuado el levantamiento de la calle, hemos compactado, hemos también puesto ripios sobre el mismo, así que... Y después nos trasladamos hasta la calle Ameguino, donde hemos hecho la reconstrucción de esa calle. Hemos reconstruido y también lo hemos compactado para que quede en forma. Yo creo que ustedes vieron que quedó de buena manera. Pues vinimos acá hasta la calle Pampa, Pampa y Alem, donde estamos levantando. Ahí todavía no hemos terminado el trabajo, pero ustedes han podido ver el agradecimiento que tenían los vecinos hacia la gestión, hacia la gestión del ingeniero Papp. Yo creo que es un reconocimiento que se tiene a la gestión que se está haciendo, ¿no es cierto? Por ahí quizás seamos un poco lento, pero creo que el trabajo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de buena calidad. Y decirle a la gente que con respecto al ripio no van a tener que seguir teniendo paciencia, porque es un problema que ya escapa a nuestra voluntad, pero que cuando lo tengamos seguramente vamos a seguir ripiando a calle. Y ahora nos encontramos acá en el Boulevard San Martín, donde se está efectivizando la pavimentación de esta necesidad que teníamos, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en realidad provincial también renegamos bastante con el tema de este boulevard, de esta avenida, que yo creo que va a ser para que puedan ingresar toda la gente que viaja y que sale, ¿no es cierto? Así que es muy importante la obra y agradecer, por supuesto, como decía el Intendente, a la Nación por destrabar esto, a la gestión del gobierno también, y por supuesto también a la gestión municipal. Quería decirte que también hoy con el compromiso del ingeniero Guicochea vamos a tirar ripio en la terminal de ómnibus, donde ya hemos hecho la reconstrucción del suelo, ¿no es cierto? Hemos compactado, así que hoy vamos a tirar ripio, vamos a concretar eso con el ripio que nos va a proveer vialidad acá de la zona. Perfecto, así que bueno, la municipalidad, si bien tiene solamente una sola máquina, ¿se sumó una máquina de vialidad? También exactamente, el trabajo ese lo vamos a hacer con la máquina de vialidad provincial. Yo creo que tenemos una excelente relación con la gente de vialidad provincial, que también ellos aportan, ¿no es cierto?, en máquinas y en algunas otras cosas, ¿no es cierto?, como por ejemplo me han facilitado una desmalezadora de tres cuerpos, que ya estoy, después cuando lo quieran ver, estamos desmalezando las banquinas de los accesos a Villa Ángela con el ancho correspondiente, ¿no es cierto? La idea es llegar desde la zona de pavimento a la línea Alhambre, para que tengamos una buena expectativa, para que podamos ver que estamos ingresando a Villa Ángela. Hay que felicitar al equipo de servicios públicos, porque se están realizando trabajos en distintos lugares de la ciudad, con el arreglo de calle y el cuneteo correspondiente, que se está haciendo en distintos barrios, porque estamos trabajando en el 100 viviendas, se trabajó por la calle San Luis, y justamente lo que vos decís, un pedido de la terminal y exactamente en el barrio de Tupac, también se está realizando el cuneteo que corresponde, y después vamos a seguir con el armado de calle, porque realmente el equipo de servicios públicos, que está a cargo de eso, está trabajando muy bien, hay que felicitarlo a todo el equipo, a los muchachos, a los mecánicos, a toda la gente que colabora, para que esta gestión siga adelante, siga trabajando en todos los trabajos que tenemos pedido, así que muy contento, y realmente te da gusto ver los trabajos que se están realizando en la ciudad. La verdad que hay que felicitarlo a Teté, está haciendo un gran trabajo en todo el pueblo, le digo a la gente de Villángela, nosotros estamos por gobernar cuatro años, estamos cinco meses en el gobierno, empezamos recién a hacer lo que tenemos que hacer, nos van a tener los cuatro años por todos los barrios, recorriendo los barrios, arreglando calles, haciendo ripio, afaltando donde se puede, mejorando viviendas precarias, estos cuatro años va a ser así, no va a ser época de elecciones, no más que vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar los cuatro años, y lo quiero agradecer, ya te digo a toda la gente que está trabajando junto a mí, el gran equipo que se formó, y me gustan, por ejemplo, los servicios públicos, obras públicas, Teté, todos los compañeros que están trabajando, por la forma del compromiso que asumen, me gusta cuando quieren hacer las cosas bien, de la mejor manera posible, no a media, siempre dicen Teté, a mí me gusta hacer bien o no hago nada, y me parece, yo también coincido con ese pensamiento, hay que hacer las cosas bien, y la gente que ve lo que se está haciendo, puede comprobarlo, también hay que agradecerle al gobernador Pepo, yo hablé por el tema de Vialidad Provincial, lo hablamos también con el jefe de Vialidad acá, Boicochea, así que están colaborando con nosotros, creo que hay que hacer un gran equipo de trabajo, en todos los sectores, en todas las aristas del gobierno provincial, y municipal, y nacional inclusive, porque sabemos que también la nación está aportando, todo lo que estamos haciendo ahora con el asfalto, para que esto se conjugue en un gran gobierno, en todos los aspectos, que el gobierno provincial sea bueno, y el municipal también, porque nosotros a eso vinimos, a ser un gran gobierno, porque no queremos venir, tampoco perder tiempo, estar cuatro años en la gestión, y que salgamos sin haber hecho lo que queríamos hacer, queremos hacer el mejor gobierno de todos los tiempos, para que Villanjla tenga lo que se merece. ¿Alguna vuelta, hace 32 años estamos nosotros acá, ¿alguna vuelta viene un intendente? 22 años dice que la ciudad... Nunca anduvieron, nunca anduvieron acá, cerrando las calles, yo soy una fiesta de hoy, pero jamás vinieron un nombre. Y eso que está el club ahí, el club de aquí. Salimos en la tele, en la radio, nunca, así que ahora esperemos que nos confiden un poco a piedra. Los vecinos, que en cuatro años vamos a trabajar todos los cuatro años seguidos, porque es mucho lo que hay que hacer, y de a poco vamos a ir haciendo. Queremos sacar esta agua también por donde sale, para que no se miemble más. Claro, sí, para llevarlos así, para que no se puede ni pasar. Exacto. Sí, Acá han pasado muchas calles de Villanjla, pero tenemos que trabajar con los vecinos juntos, para ir mejorando, mejorando todo, porque la idea es trabajar seguido, no porque haya lecciones ahora, o después. Trabajar los cuatro años, para mejorar su vida. La verdad que fue, le decía yo a mi esposa, que anoche no dormí, de la emoción que tenía, de la calle arreglada.